¡Viva! Ay, dices que te manté alejo y no sé por qué Si yo no te doy motivos, te veo razón Ya con esto tú me amenazaste una vez No estoy dispuesto a aguantar esta situación No me harás mucha falta, máquate si tú quieres Una lluvia en mujeres, es lo que me amenaza No me harás mucha falta, máquate si tú quieres Una lluvia en mujeres, es lo que me amenaza La mamá que tengo al frente sueña Piensa y dice que yo soy su gran amor Y al lado es una morena tierna, dulce, bella Esperando una ocasión Y eso que todavía no te has marchao Y ya me cayó el primer chaparrón Si tú te vas quedaría mañao con el aguacero del amor Si tú te vas quedaría mañao con el aguacero del amor Vienen avalanchas, vienen huracanes Vienen avalanchas, vienen huracanes También veo volcanes, llenos de muchachas También veo volcanes, llenos de muchachas ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! 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 ¡Vaya que sabroso! Ay no crees que voy a pedirte una explicación Y no voy a preguntarte pa' donde vas Yo veo que se está formando un gran nubarrón Y la lluvia de mujeres pronto caerá No tengo compromiso a estar siempre contigo La lluvia la recibo con tempestad y granizo No tengo compromiso a estar siempre contigo La lluvia la recibo con tempestad y granizo Vienen las cuatro estaciones de otoño Verano, todo, invierno se me volvió Y hasta mi fiel primavera terza Linda, bella, veo que muy bien se portó Voy a buscar el caderno para proteger mi corazón Porque me tengo que defender si caí el brillo del amor Porque me tengo que defender si caí el brillo del amor Vienen avalanchas, vienen huracanes Vienen avalanchas, vienen huracanes También veo volcanes, llenos de muchachas También veo volcanes, llenos de muchachas También veo volcanes, llenos de muchachas